He creado una nueva página de Facebook Pocos son los valientes que logran ver los videos que allí se publican Un rol sin censura, no apto para sensibles, link en la descripción Eventos sin explicación alguna, ocurren todo el tiempo Lo que pasa es que no todo mundo tiene la fortuna de grabar lo inexplicable No todo mundo está atento a grabar eventos siniestros Pero pasa que las cámaras de seguridad por el contrario Logran captar todo aquello que no sería creíble solo con un relato Prepárate para ver 5 ejemplos de que las cámaras fueron creadas Para documentar cosas quizás aún más extrañas Lo que estás por ver es prueba de ello y te hará ver lo que llamamos vida de otra manera Esta cámara de seguridad captaba un guardia parado en algún punto de un edificio en que trabaja Si te fijas parece estar teniendo una conversación amena, clara y concisa con alguien Pero como probablemente ya lo notaste, no hay nadie allí Nada se encuentra hablando con él aparentemente Pero entonces ¿con quién hablan? Luego de unos minutos de conversar con lo que aseguró era una niña Nos cuenta que aquella le decía que se encontraba perdida A lo que respondía que su madre debía estar muy preocupada Es por esto que el guardia incluso trata de consolarla Mientras pide ayuda para buscar su madre El problema es que sus compañeros con una voz baja le decían que no había nadie allí Estaba completamente solo Tengo un reto para ti Corre ahora mismo a ver el nuevo video de mi novia Deja un comentario y yo te saludaré en mi próximo video Link en la descripción solo para valientes Número 4 Tim Morozov es un experto de lo paranormal en Rusia Quien junto con los equipos tan sofisticados que tiene Se da a la tarea de desembrollar el misterio tras cualquier situación inquietante Siendo así víctima de todo tipo de ataques y presencias de lo paranormal Esa noche se encuentra realizando una exploración dentro de una antigua casa abandonada Y que se asegura está embrujada Una vez con sus aparatos distribuidos por toda la casa Algo realmente perturbador ocurriría Con los aparatos înipte lo restorejando Quito también? ¿Quito đó? ¿Q哪lloween? ¿Quita? Por mucho que Tim fuese un profesional, esto definitivamente fue demasiado, tardó más en repartir sus herramientas que en lo que el fantasma le ahuyentó, así que dime tú ¿Qué hubieses hecho en su lugar? Número 3 Un explorador urbano árabe, una noche se le ocurrió la brillante idea de visitar lo que de una bruja ahora es una casa abandonada, la cual fue sentenciada por la misma comunidad, quitándole la vida terrenal, desde entonces infinidad de eventos siniestros, se viven en aquella casa abandonada, la cual aún conserva todas sus cosas dentro, desde desgracias con pestes a la comunidad aledaña, hasta la pérdida de cordura a quienes intentan ingresar allí, Howard decide internarse completamente solo, y no tarda mucho desde que ingresa, para darse cuenta de que lo que ocurre allí es bastante turbio. Puertas que se mueven por sí solas, y movimientos de objetos inertes, son percibidos pero que ya que el explorador decide continuar grabando, por favor, la actividad paranormal que este lugar alberga, es más que evidente, pero créeme, nada se compararía con lo que estás a punto de ver. La aparición espectral de la perturbadora bruja se hace presente, dando por entendido que lo que ocupa este tétrico sitio, es totalmente maligno. Número 2 La mansión Barton en Redford, California, es considerada por muchos como uno de los lugares con mayor energía negativa. Durante el año 2001, un par de amigos decidieron explorar aquella casa abandonada en esa época, en búsqueda de algo paranormal, o eventos insólitos, y lo que lograron captar en video, sigue siendo uno de los metraves de encuentros con fantasmas, más controvertidos jamás registrados. ¡Stepén! Aquí el entretenją, ahora el qué es, aquí el enero, aquí el fuelρώ negatively Una figura espectral aparece en la entrada de una habitación Su tamaño es colosal Incluso se le ve agachándose entre la puerta Hoy, 20 años después Los sujetos que grabaron el aterrador suceso Afirmaron que lo que captaron allí fue simplemente perturbador Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás El video que estás por ver nos cuenta la historia en el que observamos a este chico Se trata de un simple grupo de jóvenes acampando en lo que pareciese ser un parque Cuando en medio de la madrugada aseguraron escuchar unos agonizantes gritos Con lo que ellos describen se trataba de un niño Temerosos se debaten entre dejar pasar lo ocurrido O investigar a fondo quien fue quien perturbó su noche Estaba quedando en un poco Y luego escuchamos unos ruidos de ruido De donde vimos una cloud Ya, no, no, no No, 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 no No creo que está en el lado No creo que está en el lado No, 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 no No creo que está en el lado No creo que está en el lado Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Si los gritos que escucharon los chicos eran realmente de un niño, veo que no hace falta indagar mucho para saber qué rayos fue lo que realmente ocurrió aquí. Tengo un reto para ti, ¿qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añademe a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obvise de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero buhito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe. Adiós. ¡Suscríbete!